Buenos días, les voy a presentar una mariposa muy interesante, probablemente del genus Emesis. Este es el aspecto más confiable de la mariposa reconstruido a partir de los videos que tomé en dos ocasiones. Estos son frames tomados directamente de los dos videos, capturados casi que consecutivamente. Estas son las reconstrucciones de ambas situaciones. La del lado izquierdo fue hecha con anterioridad a la del lado derecho. Y la del lado derecho se pudo captar de mejor manera en otro momento del video y aquí estoy presentándolo. Esta es la primera captura, la mariposa me llamó la atención por sus colores muy claros, pero evidentemente este es un engaño que nos hace la luz solar. Esta mariposa nunca la había visto en este entorno a la orilla de la carretera y fue muy breve el avistamiento. Este es el aspecto de la segunda captura, en la primera reconstrucción y esta es una de las reconstrucciones que más me gusta, tiene mayor detalle. También se aprecia el juego de lúnulas en el borde de la mariposa. Esta se hizo a escasos dos metros del primer avistamiento. Es posible que se trate de la misma mariposa porque las mariposas suelen permanecer en un lugar durante cierto tiempo. La mariposa en este caso fue captada con mejor detalle debido a que había menos alteración introducida por el brillo de la luz solar. Gracias por vernos. Pensamos que esta mariposa es del genus emesis. Queremos saber qué tanto se parecen nuestros dos avistamientos. Este es el lado izquierdo del primer ejemplar, del A1, y este es el lado derecho del A2. Vemos que se conservan bastantes semejanzas. Esta es la reconstrucción que yo prefiero del ejemplar A2. Hasta el momento la única emesis que considero se parece a las que yo he estado fotografiando es la emesis 0. Gracias por visitarnos. Esto ha sido Mariposas de Chinautla. Estamos haciendo un esfuerzo por conservar el conocimiento sobre la diversidad ecológica de nuestra localidad. ¡Suscríbete al canal!